Vale, bueno, pues el proceso de corrección vendría a ser como sigue. Bien, hay una serie de lo que se llama habitaciones. El proceso se lleva a cabo de diversas maneras. Primero se hace una corrección que se llama primaria. Ajustas en general los valores de la imagen. Tal y como lo harías, por ejemplo, con una fotografía. Ajustas un valor, lo dejas más o menos bien y demás. Ahora te hablaré muy por encima de las distintas herramientas porque, insisto, no soy ni mucho menos un experto en color. Tengo ciertas nociones que me permiten entender un poco qué hace el programa, pero ni mucho menos tengo todavía la capacidad de analizar. Pero sí, por lo menos, os puedo dar unas pinceladas para que sepáis con dónde van los tiros. En la primera habitación, como digo, simplemente vas cambiando los ajustes. Esto te doy la información. Esta barra superior sería un poco, digamos, el límite donde quemarían los colores. El blanco absoluto. Este sería los negros. Entonces, simplemente, pues, va variando. Le das más luminosidad. Como veis, en el momento en que bajo, la imagen se vuelve más oscura. En el momento en que cojo otro plano, pues exactamente igual. Si le doy más, aquí estoy trabajando solamente las sombras. Bajo las sombras, hago la imagen más oscura, la levanto y automáticamente paso. La gama cromática, en el momento en que yo paso esa línea, estoy perdiendo color. Lo ideal es que se mantenga entre, o sea, lo que queramos conseguir algún efecto muy particular, que queramos unos negros muy profundos, o que queramos conseguir unos blancos muy blancos. Por ejemplo, si hacemos, acaba ni a la cabeza, anuncio de Ciladelfia, que está en el cielo y tal, y todo es muy blanco, pues ahí quizás sí te interesa quemar los blancos. Pero vamos, lo normal es que tú quieras conservar ese color que tanto trabajo te ha conseguido obtener. Bueno, pues lo mismo sucedería para los tonos medios, ¿no? Para elevar en general la imagen o no, y con los niveles claros. Esa es una primera corrección. Estos, estos distintos, se llaman scopes, o no sé si hay más traducción en castellano, sirven precisamente para analizar. El color te ofrece una cantidad, una cantidad increíble de análisis de color. En el primer análisis vamos a ver cada uno de los tres componentes de la imagen, cómo están repartidos. Esta visión es especialmente útil para saber si hemos hecho un buen balance de blancos. Normalmente cuando grabamos una imagen, los colores, salvo que predominen mucho un color, vamos a ver cómo más o menos las formas suelen ser muy similares. No suelen tener, por ejemplo, si tienen mucha cantidad por aquí, luces, suelen ser muy parejas. A veces tenemos que dos colores se corresponden y uno, la siruta es muy parecida, pero está ligeramente desplazada. Eso quiere decir que ahí nos hemos equivocado en el balance de blanco y a lo mejor si hemos grabado con luces amarillas de noche, se nos ha ido mucho hacia un tono y lo podemos corregir, ¿no? Bueno, pues como digo, aquí simplemente analizando con los diversos tipos de análisis, pero de distintos tipos de color, ¿no? Que lleva, que ofrece Instagram, ofrece análisis de color en tres dimensiones. A ver, se me está tapando. ¿Vale? Podemos ir viendo cómo se hace el reparto de color de distintas maneras. Insisto, esto hay que tener un poco de idea para saber entenderlo, pero si entiendes algo de color, sí que vas a saber por dónde van los tiros y para dónde tienes que hacer la modificación de la imagen. En la habitación secundaria, aunque los controles son a priori exactamente idénticos, lo que nos va a conseguir es hacer modificaciones selectivas de una zona en particular. Aquí, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es elegir una zona que se llama zona de geometrías, en la que yo puedo utilizar diversas herramientas de selección, ¿no? Me voy aquí al menú de formas y lo que hago, por ejemplo, es selecciono... de nueva forma, lo que hago, por ejemplo, es selecciono aquí el personaje, ¿no? Le hago a su máscara correspondiente. Al igual que sucede en Motion y en los software de composición, la máscara es animable. Si el personaje se va desplazando, yo también puedo animar el personaje. Entonces, añado esta máscara y entonces en la habitación secundaria, lo que puedo hacer es elegir la forma personalizada, la puedo utilizar y entonces las modificaciones... Hay que activar la habitación porque esto parece activada y entonces... A ver. Si es que se me ha escapado algo... Te digo que estos programas yo los llevo muy por pinzas. Se supone que ya debe estar. Si no, bueno, pues no lo entretengo, os lo cuento un poco y ya está. Por ejemplo, si cogemos la curva de saturación... Bueno, no lo he hecho... En este bien el caso no lo he hecho bien, ¿no? Pero la cuestión sería que aquí elegiría... Elegiría... Elisiría... Elisiría... Bueno, ya digo, no tengo todavía... Controlo mucho el programa, pero para que os hagáis la idea. La máscara que he utilizado aceptaría solamente al personaje, de modo que yo, por ejemplo, puedo mantener un aspecto general de la imagen y luego destacar algún personaje. A eso se utiliza mucho, por ejemplo, cuando hay algún actor protagonista que va a empezar hablando, pues sobre todo que se le vea bien en los primeros planos, que se la vea bien en la cara, que no tenga sombras y demás. Son funciones que se llaman secundarias, ¿no? Luego, por último, podemos aplicar algún filtro de color, como en este caso el filtro del grano. Aquí podemos ir almacenando distintas correcciones que nos vayan gustando y podemos ir luego a aplicarlas, respetarlas más adelante. Aquí tenemos una serie de filtros. Y ya por último tenemos de nuevo, una vez que ya hemos hecho la corrección primaria y la corrección secundaria, todavía tenemos la opción de hacer una última corrección antes de hacer la salida. Todo esto, insisto, que me gusta mucho trabajar con la suite de Adobe, perdón, con la suite de Apple, que es esta del Frenacat Studio. ¿Por qué? Porque todo eso se hace sin necesidad de renderizar. Una vez que he terminado de hacer todo este proyecto, no necesito generar un archivo. Simplemente le digo que me lo envíe a Final Cut Pro y automáticamente me aporta y me coge de ahí el proyecto. Bueno, hay algo que no he contado. Como decía, las correcciones, las diferencias son muy sutiles. Y sobre todo cuando estás trabajando mucho tiempo, te cansa mucho el ojo. Y a veces te cuesta distinguir los colores. Entonces es muy frecuente que quieras ver ahí antes y después. Bueno, nos ofrece diversos grados de corrección, que son los distintos ajustes que haces en cada habitación. Puedes almacenar hasta cuatro grados distintos. Ahí luego un poco experimentando. Y bueno, pues lo he hecho atrás, pero no lo quiero perder para ver luego cómo queda. Y luego, pues, vas viendo muy fácil. Con una combinación de teclas puedes comparar la imagen original. Fijaros que en la imagen original, como os digo, faltaban los trastes. No llegaban, los colores no llegaban hasta la parte inferior. Y lo único que he hecho ha sido estirar esos colores para tener mayor variedad. Y bueno, pues vas comparando, vas viendo, luego vas aplicando, si te gusta un efecto, lo puedes ir copiando para tener que hacerlo a mano entre los distintos clips y demás. Esto, como podéis ver, es un trabajo de chinos cuando haces una aplica larga. Lo tienes que entrar a plano, ajustando. Pero claro, ahí está la diferencia entre un trabajo normal, entre cojo la cámara, lo grabo y tú tomas el DVD, y cuando ves un vídeo, que oye, tú notas que aquello te transmite y tiene un álbum. Entonces, por eso insisto mucho en que cuando descuelto este mundo de los efectos, a ver, no estamos hablando como comentaba, de vale, voy a aplicar aquí efectos o triple. No, lo que se trata es de tener una serie de recursos, una serie de herramientas, de tener un poco la idea, y en el momento en el que yo necesite hacer algo, porque mi narración no me lo exige, pero no necesita, pues un poco la idea o el objetivo de esta conferencia era transmitir eso un poco y decir, bueno, pues si quiero lograr este efecto, tengo que dirigirme hasta este sitio, hacer estos programas, hacer este tipo de conceptos, este tipo de ideas. Ahora, la esperanza mía es que se os quede la idea y que luego el día de mañana, cuando queréis utilizarlo, pues entonces, que os pongáis a experimentar, que os vayáis, por ejemplo, de internet, que leáis foros y demás. Otro consejo que os tengo que dar, aunque parezca un poco tópico, pero es cierto, y es, si os interesa todo este tema, os aconsejo mucho que aprendáis inglés, que lo aprendáis o que lo mejoréis o lo que sea. Cuando tú te encuentras solo y en mitad de la noche a estas horas de la mañana y estás intentando encontrar el efecto y estás perdido, pues resulta que muchas veces no te queda otro que preguntar. Cuando son programas muy específicos, por ejemplo, el programa Color, que es un programa profesional y no hay mucha ayuda en internet, porque te va a tocar tirar el manual. El manual le dan mil no sé cuántas páginas, ¿no? Es un manual muy profundo, explica mucho detalle, pero claro, tú tienes que ir, encontrar lo que necesitas y ponerte a leerlo. Entonces, sin inglés, la verdad es que te atrancan mucho. La mayoría de programas suelen estar también en inglés y si no hay programas, entonces en la documentación o en los foros resulta que en Castilla no encuentras nada y te vas a inglés. Y bueno, y nada más.